y un pinche campote, entonces no se preocupen que si da, no da, pongan el mal intención, confianza y atención ¿correcto? Jesucristo, ya son las 6, no la hora ¿por qué da frío cuando te ponen los... bueno escalofrío desde que le empecé a rastrear le empecé a hacer la tabla y se le puso la piel chinita y le duró como dos horas ¡órale! eso no me ha pasado yo no sé qué haces lo que sí me pasa muy seguido de hecho aquí, aquí en el consultorio siempre tengo una cobija porque a todos les da frío lo que yo he notado que más les da frío es después del trance de relajación obviamente si el pulso sanguíneo baja entonces la circulación de la sangre no va a ser tan rápida no va a haber tanta energía produciendo en su cuerpo la temperatura va a empezar a bajar nada más de que como que cuando te relajas te asocia a la cama y la cama te asocia al metabolismo lento mañanero y como que quieres estar tapadito y debe haber entre algo psicológico y algo metabólico y debe de haber cuestiones energéticas que yo creo que están más allá de nuestra comprensión por más explicaciones raras que le queramos dar pero sí prácticamente todos los pacientes prácticamente todos les da frío digo, si hay eso en un carro pues no pero generalmente es esto yo los veo, ¿no? de que están en el trance y yo acá rasteando y los veo que poco a poco se empiezan a pegar así ellos solos, ¿no? ya nada más ya ni les pregunto ya nada más les pongo la flecha encima una colmiguita encima así una polarcita y ya se quedan bien bien tranquilos no les pongo ay sí, relájate y con frío no te relajes no, estás ahí no, estás ahí valiendo madres ahí no, no quiero te mire este cabrón otra pregunta la crisis curativa ¿qué tan fuerte? porque ahora que revisaste a mi hijo bueno, todavía no sale el paro de... todavía no sale o sea, ¿qué hacer en esas crisis? ¿qué decirle a los pacientes? porque de verdad está... una crisis crisis muy aguda así de que no, hombre ya le sacaste los moncos de aquí quién sabe dónde más la persona si tiene tina qué bueno si no se compra una de plástico donde quepa toda su humanidad le va a echar ahí 250 gramos de sales de Epsom ¿Epsom? sí, ¿qué es Epsom? ¿M o N? ¿como paradigma de Epsom? no bueno, las sales de Epsom normalmente antes la usaban de purga ¿socón? 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 M-A-G ¿socón? es que es sulfato de magnesio tú lo pides como Epsom y te dan los triángulos de Maxocón pero es lo mismo ¿sales de Epsom? ¿sulfato de magnesio? ¿o otras cosas? M-A-G 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 ¿socón? con K M-A-G ¿socón? ok o también le llaman sales ¿qué? ¿sale inglesa? sal inglesa sí, también le llaman sal inglesa ¿qué va a hacer esto? no va a cortar la crisis curativa la va a acelerar la persona se va a meter ahí este 15, 20 minutos ahí que se bañe con las sales y va a empezar a sudar la persona va a ir a querer hacer el baño chance va a querer guacarear le va a dar un poco de fiebre es decir lo que le faltaba a dos, tres días esa pinche noche bolas por cierto creo que me hice la limpieza de pátina con las sales ¿sí? ¿qué tal? 150 gramos no 150 piedras ¿sabes qué? 150 ¿cómo las faltaron? es decir sí, porque flotan o sea este con el la manzana que te tomas seis días de un litro diario, diario, diario eso hace que se te abran los los canales los canales y que no ya no estén duras entonces caen y flotan y las puedes contar una vez cuando 26 o cuando 25 yo creo que las llevas juntando desde la edad media 150 piedras y no si el libro refiere hasta 500 y 800 piedras yo es que no los míos son pocos o sea es otra forma de exorcizar gente una pinche limpia hepática por eso ya no volví a la carne por eso ya me quedé en lo vegetariano ya me limpie el colon ya me limpie la vesícula y el hígado pues ya ¿para qué le meto carne? la peña de los mal ahí disuelta ok a esa persona que también se echa ahí ¿qué necesitamos? ¿qué es una crisis curativa o síndrome de Hexheimer? ¿qué es? es su cuerpo atibolando de toxinas bichos muertos células muertas glóbulos blancos que estuvieron batallando pero ahora ya no están batallando y ahora están haciendo que vemos ahí nomás que necesitan salir ¿por dónde? por donde sea como la candidiasis es tanta que se extiza por aquí sí exacto entonces ¿qué vamos a hacer con esa persona con una crisis fuerte? unos tés calientes de canela en la noche pero calientes y con que sin azuquita no sí con pura canela para que su cuerpo sude ¿no? y se arropan bien para que suden pero para que lo saquen por todos lados ¿no? las alias de Epsom este si a la persona le dan ganas de vomitar no que vomite lo que tenga que vomitar porque en el de mascal también sacas 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 si la persona no está postrada es decir que no es de que no es de que no se quiere mover sino que anda con energía dile venga a comer comete corre hace ejercicio y entre la oxigenación que es el movimiento linfático y el movimiento muscular que también le da movimiento a la glifa sale ¿no? este si alguien sabe hacer un masaje linfático se lo hace a la persona y hace mucho que no hago uno porque duele pero no más hago ahora unos diferentes esos no duelen todo depende así nosotros aceleramos una crisis una crisis es hasta cierto punto buena ¿no? porque significa que sacamos es curativa sí pero no has dicho en qué proporción ¿qué? de los salidos 250 gramos en una tina de una tina donde ¿qué pasa? 250 gramos un baño de asiento de la sal ándale ándale pero que estemos en la mayoría exactamente la mayoría de parte cubierto también creo que había visto si toma uno bueno la ayuda de tomar mucha agua claro de evitarla o al menos por lo menos disminuir la crisis curativa de hecho cuando termina también de ponerlo bueno de hacerla la gente luego luego te quiere ir al baño sí y este con imán o sea que le ponga uno un litro de agua o lo que sea un imán ok para volverla ionizar y eso ayuda a minimizar el efecto de la crisis igual a mí me dan unas crisis y me acaban de dar un ayer de que tú te los rasteas te los pones y te no sé no sé que como me aparecía algo cuando me revisé ya me revisé me los puse ya pero a los 3 días es cuando me da la reacción venía yo ayer en el camión desde el aeropuerto a las 8 de la noche y de repente empiezo a sudar frío pero así y mucha náusea ok pero si fueron como 45 minutos ¿qué me pasa? ¿te lo pusiste un día antes? tres días antes desde una persona a otra si son 3, 4, 5 días la reacción pero a mí me dan pero así cañón fuertísimo y tú sí a mí me pasó eso hay una reacción ¿qué creo que fue es una reacción? sí muy cañón hay reacciones que dan aun cuando no ponemos imanes especialmente cuando es un trabajo emocional intenso a una persona túmbale un resentimiento o ayúdale a que se túmbale un resentimiento de años un enojo de pareja visceral este un enojo con papás y el día siguiente dos días siguientes cama suelo todo se mueve ¿no? una estructura a la que estaban aferrando ya no está y entonces hay una revolución en el cuerpo ¿no? entonces hay que es curativas aun cuando no pongamos imanes ¿no? yo he escuchado a personas que hasta con Reiki le hacen no es que yo me hice al Reiki pero es una trepa energética ¿no? donde te le dicen ay que estás canalizando energía de arriba pues hasta con eso hace crisis entonces pues con esta que matamos pichos pues más muy bien quiero explicar una cosa antes de irnos que es ya para tener el fenómeno tumoral y mañana que nos entremos de lleno a los hologramas y al ejemplo de terapia ahora vamos a hacer un sorteo a ver quién le toca su terapia mañana y ok quiero terminar con esto que es explicarles los abscesos y los infiltrados porque van a a verlos de repente hoy en la mesa hablábamos de un absceso precisamente ¿qué es un absceso? es un tejido infectado que hay un combate ahí entre la infección y tus propias defensas entonces dice los glóbulos blancos pasan a través de los vasos sanguíneos a donde está la infección se acumulan ahí en ese tejido así se forma la pus ¿qué es la pus? es puros células inmunológicas generando reacción es una acumulación de líquidos glóbulos blancos vivos y muertos tejido muerto y bacterias y cualquier otro sustancia extraña puede ser externo y visible una cortada en la piel infectada etcétera etcétera o interno generalmente cuando detecten un absceso van a ser internos hay muchos abscesos en hígado hay un absceso en las fascias en los pulmones etcétera dice cuando se encuentra supurado se denomina apostema ¿qué es supurado? es que esté ahí sacando este pus pueden formarse en casi cualquier parte del organismo piel, área subcutánea dientes son los más comunes pueden ser causados por bacterias parásitos y otras sustancias en la piel son fáciles de ver en el biomagnetismo vamos a notar que los abscesos se dan por dos bacterias patógenas juntadas en una región ejemplo absceso intrarraquídeo meningococo que es este de dorso lumbar es la medicina meningiditis con la legionela absceso peridental o sea en la boca aneicera gonorea con esteptococo frágilis ahí está el par correspondiente absceso de cadera derecha clamilla con esteptococo con esteptococo y así sucesivamente correcto entonces ¿qué es un absceso? es una infección supurando que generalmente la vamos a encontrar dentro del cuerpo de la persona porque si la tienen afuera no van a venir con nosotros van a ir con el doctor échame algo ahí míreme lo que nosotros vamos a mostrar generalmente están adentro que son los más peligrosos por ejemplo una persona que le sangran las encías muchas hay ok o sea puede ser esta de neisseria pero no puede ser pero no es concluyente síntomas rastreo infiltrados dos o más virus patógenos ¿qué es un infiltrado? es una producción anormal de líquido una producción anormal no nada más en cuánto líquido se produce sino de qué se ha hecho ese líquido correcto no es necesariamente pus pero son líquidos generalmente que nosotros producimos pero anormales en espacios potenciales ¿cuáles son los espacios potenciales? son las fascias ahí nos dice siete principales en la piel en el peritoneo que es la fascia de los órganos digestivos en el pericario que es la fascia del corazón periósteo que son las fascias donde están metidos los huesos las plebras donde están metidos los pulmones las meninges donde está metido el cerebro las meninges es una bolsa de color grisácea donde está metido ahí el cerebro y cavidades articulares correcto en articulaciones cuando se constate una pleuritis es decir una inflamación de esas pleuras o perdicalitis debemos arrastrar la presencia de dos o más virus ejemplo dos virus próximos al cráneo líquido en cavidades meningias edema intracranial o sea hay hinchazón en la pandema ahí nos pone un ejemplo de encefalitis viral y meningitis Guillain Barret con Epstein-Barr también podría ser otra citomegalovirus más enterovirus si se fijan todos esos pares son de la cabeza y donde nos dice que está el líquido en la cabeza precisamente porque ahí están los virus después dice dos virus de la cavidad torácica derrame pleural hay mucha gente con tosecitas crónicas o hay un síntoma que te habla muy bien de líquido producido en las pleuras que es es que trato de respirar pero siento que si respiro más toso y yo tengo de aquí al 100 no respirar pero estos últimos días llego al 40 y ya no puedo respirar más siento que no puedo como si algo me obstruyera eso generalmente nos habla de que hay hay una hay un un infiltrado hay mucho líquido producido en esas pleuras a mi me salen mucho las pleuras ok en tus rastreos para ti o en tus pacientes ok ok búscate en el verde en el libro verde cuál es el conflicto asociado y empieza a buscar alguna relación a ver si encuentras respuestas una persona que tose por mucho tiempo no sé un año dos años trae algo por ahí ¿no? pudiera ser un caso como el de mi mamá que tal vez trae un crecimiento anormal tal vez no sé podría ser alguna displasia o inclusive una plaza benigna podría ser una plaza maligna pero si no se le quita no se le quita no se le quita rastre hay que rastrearlo para ver qué onda pero ya es mucho tiempo los años sí radia virus más aftosa ¿dónde están los pares para esos virus? axila axila es el de rabia aftosa aftosa es carina carina ese de carina carina y el de condral condral cada rato los van a encontrar dos virus en cavidad pélvica varicela que es uretero uretero más parovirus que es trompa trompa en hombres les va a salir trompa trompa les puede salir oye pero yo no tengo trampas de paro pero recordemos no es por el órgano sino por la localización ¿no? entonces no nos vamos a meter de que ¡ay! por eso yo antes cuando yo antes que no que yo rastreaba con voz alta al momento que me tocaba rastrear vagina vagina crílitos crílitos ¿quiere un hombre? yo era ese así yo así casi casi que me secretaba con las patas de mí no vaya me voy a escuchar este y que le estoy diciendo que si los ovarios cuando yo también prefiero hablar mejor ni los menciones muy bien confusiones finales vayas a la 18 que dice la clasificación del fenómeno tumoral desde el punto de vista del biomagnetismo propone 11 estadios infiltrado ya vimos que es una secreción de líquido interno quiste es un pequeño tumorcito ya encerrado que pues ahí va a estar quistes en ovarios pareja generalmente ¿no? sobre todo este yo no quiero esa pareja que tengo o quiero esa pareja y no la tengo o ya tuve una pareja con este ya tuve un hijo con este que lo quiero y cosas así los quistes después vamos a ver qué onda con eso absceso pus displasia es un comportamiento anormal de esas células que están como creciendo y que no deberían de comportarse así una neoplasia benigna pues ya es un tumorcito pero pues ¿no? eso no es algo eso no lo más que lo más que lo más que lo más entonces